Cinco consejos para mantener el orden en tu cocina. Número uno, mantén el orden en tu cocina utilizando las paredes. Dos, estantes con pocos elementos y envases de cristal bien etiquetados. Tres, no mezcles diferentes tipos de frutas en una misma canasta. Cuatro, utiliza más de cuatro toallas en tu cocina, pero manténlas organizadas. Cinco, utiliza canastas para decorar tu despensa. Esto te le dará un look diferente y mucho más organizado. Y número seis, ese me lo dejarás tú debajo en los comentarios, ya que te pregunto qué haces tú para mantener tu cocina organizada. Para más, síguenos y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!